Contra una Ixhell, hombre debería ser una win fácil, ¿no? Le podemos esquivar bien su combo, podemos tirar escudo bien a todas sus habilidades menos al knock-up No se puede escapar de mis slows, a no ser que tire ulti, pero vamos, le voy a seguir tumbando Debería ser... Debería ser free win Ah, genial Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Pues nada Me acaba de invadir una Ixhell, tío Que de repente le invade, picha Hijo de puta Como era la gente que invade, tío Y sabéis lo peor Que voy a perder el red No aprendemos, ¿eh? No aprendemos, señoras y señores Yo, el Roku Muchas gracias, mi loco, por ese sub de regalo, tío Ah, bueno, espérate, creo que el Paz está yendo al blue No sé si se ha fijado que no me he hecho el red Bien Yo por invadir casi me voy a exiliar de este canal ¿Tú crees que fue solo por eso, Ragna? ¿O fue porque... Ennipeaste Ghosteaste Mirror piqueaste Invadiste Y luego... Ghosteaste otra vez ¿Tú crees que fue solo por invadir? Yo, David Muchas gracias, mi loco, por esos 10, brother Muchas gracias por el Prime Sí Sí No hay pruebas concisas Bueno Como soy un dictador Me suena tres huevos Que haya pruebas concisas ¿O no? Vale Vamos a vaciar aquí ya Vamos a pillar el Cusari al 1 A mí que me va a vaciar otra vez Bueno, a ver Voy a ver cuánto quito Vale, no quito mal Voy a atarlo aquí Ya gastamos el Shell Va, Keo Vamos a hacer tíos para cofres Vamos a invadir el... O sea, vamos a hacer nuestro blue Y lo vamos a hacer rey para el rey y demás Vale ¿Me pillo esto o qué? F6 al 5 Espero que no, la verdad Nemesis ya lo he jugado Eso es lo malo Pero es que Los únicos picks que me quedan son rey Es que mi Fenrir dio mucho asco, tío No sé si quiero repetir este sufrimiento Ya he empezado a repetir los picks, ¿sabes? Ya no sé si quiero... No sé si quiero repetir el sufrimiento De ese Fenrir Va, que ya, coño ¿Qué le pasa a mi B, tío? Me ha dado Kusari for sure Y yo una cosa Yo no he dicho que me iba a hacer doble golden ¿Qué cojones hago con esto? Vale, y otra cosa ¿Me hago...? ¿Qué me hago, tío, ahora? ¿Tóxico Executión en el Silver Branch? ¿O no me da el... Para aprovechar el Silver Branch? Yo me hacía doble Fatalis ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El Spring Fatalis y el Fatalis Ah ¿Vamos a que este es el Proxy? No Limpio un 2 Bien ¿Quién te ganó en la Miguelón Cup? Yo Yo solo, tío, perdí Es que no sé qué hace el Atalanta, tío Yo juego Chris Muchas gracias a mi, loco, por esos 8, tío ¿Qué hace el Atalanta exactamente, señores? ¿No te lo hagas? Ah, vale Joder Joder, le intenta gazar el puto Shell Y no la ha tirado A ver si le blinqueo en la cara Yo me haría Brawler y Exe Pero con Serraten, ¿no? ¿No vamos a Silver Branch, entonces? ¿Va qué? ¿Y yo? ¿Qué le pasa a mi... A mi Némesis? Joder Puta, tío Por no va a quedar a tiempo, tío A ver si me va a ir Blue A ver si el Pao se pone aquí... Agresivo Le puedo tirar ulti en la boca ya Ah, coño Joder Pensaba en la esquina todavía ¿No ha tirado una habilidad ahí? ¿Qué? Esto es quidofrénica No sé si le puedo divear Vamos a probar Joder No quito una mierda, tío Sí, los cojones Te va a ir a hacer Blue Eh... A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Cómo se ha one-shoteado el Blue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué yo? ¿Está aquí en esa bugueada o algo, eh? ¿Está aquí en esa bugueada o algo, eh? No... No entiendo Como que... Como que... Se me está cancelando el baqueo todo el rato, tío No sé si lo veis A ver si lo puedo matar con el Blink Vale, pues tiramos torre, ¿no? Supongo O la mitad, aunque sea Voy a maquear ya A full X A ver cuánto quito Por ejemplo Bueno, si dejo fallar todos los básicos, mejor, ¿no? Necesitamos un Brawler, señoras y señores O Tóxico, una de dos O bueno, que el pavo trole Me sirve Vamos a tirar esto Vamos a hacer el red ¿Qué mejor, Tóxico o Brawler? Supongo que Brawler, ¿no? Quedan por culo de la Tóxico Y luego de último me hago un Fatal Y si lo necesito, y ya está Vamos a hacer el Blue Vamos a hacer el Fire Yo, Eric Muchas gracias a mí lo que me hizo el 31, tío Hombre, si no ha subrendeado ya, no creo Oye, ¿y mi W1 dónde está? Pero, ¿por qué Wanshotea el buffo? En plan, ¿qué tiene exactamente para Wanshotear el buffo? Tío, se lleva esa mierda, tío No Me cago en la choqueada que acabo de pegar En fin Ellos no tenían el Brawler completo Joder, pues vaya hostia Les estaba pegando, ¿no? Yo pensé Dios, te lo juro que tenía que pensar Que tenía el Brawler ya ahí En esa En esa peleilla Joder, me estoy meando, tío Eh... Voy a blinquear, I guess Joder, y puto uno, tío ¿Cuánto era esto? No eran tres Ah, dos segundos Joder Y yo estoy horrible, eh Con el Game Knowledge Pensaba que eran tres segundos Y mira que la jugué hace una semanilla o dos Algo así No me acordaba de nada, tío En fin Voy a hacerme esto, I guess No sé si es muy pronto, la verdad Pero... Me da pago, tío Uy, igual te has columpiado aquí, ¿no, señora? Joder, que listos son los players A mí alguien me va a tener que explicar Porque hay una Ixhell, tío Huyendo de Nemesis A mí alguien me lo va a tener que explicar Un croquis Un algo, hijo Un algo Que estoy haciendo mal Supongo que he pegado un par de básicos extras, ¿no? Y que no he estado tan a melee, ¿no? Tenía que haber tirado el 2 en vez de la ulti y el tirón Pero es que la ultima de Muman Speed, ¿no? Yo qué sé, tío Falta en tu PC Fatalis Ah, bueno Pues tienes razón Pues tienes razón Puede ser Puede ser que sí Puede ser que sí A ver, mitad de vida no está mal ¿Ahí qué es? Lo malo es que sí que me he hecho el fire demasiado pronto, tío Qué troleada Tengo que estar activo aquí ahora Oye, una cosa ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Hola? Bueno ¿Cuánto tiempo lleva el fire parpadeando, tío? O sea, el fénix ¿Qué cojones? Estoy fatal, ¿eh? En fin A un Fatalis Y... ¿Puedo intear a por el fénix o me muero? Torretazo es gratis Me va a caer Para pillarme las bits al 3 No va a caer, tío No va a caer La que me sigue, es aquí Uy No sé si esperar al red No debería, ¿no? Qué sin sentido, bicha Qué sin sentido, tío Anda que ha durado, tío Anda que ha durado Anda que ha durado Uy, pues la NPC está fuerte, ¿eh? Sobre todo con este tipo de magos Los que tienen un dash Da un poco más igual Si tienen un salto Sí que te putean más y tal Pero bueno Fatalis en Joyer Como siempre No debería, ¿eh? 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 Gracias.